Que no es guitarra de rico Ni cosa que se parezca Y canto es de los andanios Para alcanzar las estrellas Y las lisonjas fugaces Y las famas extranjeras Sigue el canto de una loca Hasta el fondo de la piedad Y las famas extranjeras Sigue el canto de una loca Y las famas extranjeras Y las famas extranjeras Y las famas extranjeras Y las famas extranjeras Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva 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 Siempre será canción nueva